Hola amigos y amigos de Facebook Estamos acá para presentar Otro de mis temas Este tema se llama Duerme Amor Y esta vendría siendo la segunda etapa Donde musicalizo este tema Para después llevarlo a los arreglos con Con mis amigos Duerme amor No quiero despertarte Solamente observarte Respirar Con el susurro de mi voz Acariciarte Mientras sueñas con tu hermosa Realidad Eres bella Y me siento afortunado Porque eres el destino Que busqué Me perdería en tu cuerpo Descansado En el hueco del ombligo Que besé Duerme porque el otro día La rutina borrará Esa pícara sonrisa Para así disimular Duerme amor Mientras yo en la oficina Entre papeles Jugaré Esta vida de corbata Y con lo nuestro volaré Duerme amor Duerme amor Mi amor Hemos confrontado al mundo Para conseguir Para conseguir Ganar la intimidad Mientras duermes Yo detengo Los segundos Convencido Convencido de mi nueva realidad Eres mía ¿Y quién puede quitar eso? Si lo he apagado con fuego Y pasión Y pasión Y aunque el universo Explote Mil pedazos Duerme plácida En mis brazos Mi amor Cuando abras los ojitos Seguro descubrirás Que me han ridido Las migajas De la triste soledad Duerme amor Con un beso despacito Te daré la invitación El café estará servido Junto con mi corazón Duerme amor Duerme amor Porque al otro día La rutina borrará Esa pícara sonrisa Para así disimular Duerme amor Mientras yo en la oficina Entre papeles jugaré A esta vida de corbata Y con lo nuestro volaré Duerme amor Duerme amor Duerme amor Le pido mil perdones No es por justificarme Yo toco mal Súper mal Pero tengo el dedo en colado Para que lo vean más o menos Porque me saqué un padastro Padastro Y bueno Espero que este tema Lo vea Cristian O sea la persona que sea Y lo pueda arreglar un poco Esta es la idea De la letra Esta es la idea De la melodía Y bueno Hay que trabajarlo más Espero que lo guste Adiós Adiós Adiós